Acá nos encontramos para InfoSortec Gracias a Nuestro amigo Sergio Nod De nuevo Con un Motorola Razer Pero con la salvedad Que este equipo Posee Android Jelly Bean ¿Es así o no es así? Así es ¿Se lo pusiste vos? Sí, obvio Porque acá en Argentina No hay actualización No, en este momento no Está con una ROM europea Actualizada a Jelly Bean A Jelly Bean Antes de empezar a explicar las mejoras del teléfono Vamos a recordar a los oyentes De que se trata el Razer El Razer es uno de los primeros teléfonos O el primer teléfono de Motorola A entrar en el procesador Intel Inside De 2 GHz, mononúcleo 1 GB de RAM 8 GB internos 5 utilizables para el usuario El resto lo utiliza la ROM Posee tarjeta ranula para micro SD Usa micro SIM Bueno, cámara de 8 megapíxeles Flash, parlante Cobertura de Kevlar O simil Kevlar Como lo quieran llamar Botón para acceso directo a la cámara Importantísimo Muy útil Que anda y funciona Y bueno, la entrada a la micro USB Que es para cargar El mismo cargador del cable USB Es para cargar Y para todos los menesteres No trae lamentablemente HDMI Es algo que al teléfono Lo que le faltaría Por el precio Sí, la verdad es que El HDMI Bueno, es un teléfono que vino Anunciado en septiembre del 2012 Si no me equivoco Así que es relativamente nuevo Tu experiencia con Yo me acuerdo de mi experiencia Con Ice Cream Sandwich Con tu experiencia Con Ice Cream Sandwich Con respecto a la Ayer le vino oficial De Motorola Hay una diferencia Yo la estuve probando Es impresionante Sí, la verdad que sí Hay cambios que En Ice Cream Sandwich No aparecían Como por ejemplo La vista panorámica A ver, vamos a probar Vista panorámica No tenía No tenía en la description Ahora el teléfono No tenía una vista Yo creo que las cámaras Chinas traen una vista panorámica Vamos a probar A ver Vista panorámica A ver Foto única Temporizador Ah Este icono no estaba Exactamente El menú de la cámara ¿Cambió? No, no cambió nada No cambió nada Se agregó el modo Panorámico Exacto Tiene el HDR También estaba El temporizador También estaba El famoso Y bien Ráfaga También Y otra cosa Me parece que tiene La cámara que antes No tenía Se puede silenciar El obturador Exacto Sí Antes Hacía ruido Cuando sacas una foto Que era bastante Molesto Y molesto Y no tenía la opción Por defecto De fábrica Exactamente Esta es una ROM oficial No es que tenés Una Sinojemó No le No oficial europea Actualizada A Jelly Bean No oficial europea Hasta Jelly Bean Muy bien Este Así que che Está bueno Eso que no Silenciar el obturador Si la verdad que Bien por Motorola Bien Muy bien Muy bien Lo que veo A mí lo que me sorprende Es la estabilidad Del equipo La verdad que no Es el fluido Cambió totalmente Con Jelly Bean Cambió totalmente Totalmente Otro teléfono Bueno Incorpora lo que traía Ayer el 412 Lo que trae 412 Que es el Google Now Que antes no estaba Exacto Este Para Vamos a ver Para que no nos digan Después de que No hicimos lo más importante Que fue mostrar Que estamos En Jelly Bean No sé si se llega a ver A ver Ahí Jelly Bean 412 Exacto 412 La prueba El Jelly Bean Comprobado Super comprobado 412 Ahí está Nos podemos poner A jugar con el Jelly Beans Buenísimo Ahí está Este Ah Quería Nombrar el Kernel Con un Kernel 3 3.034 Muy bien por el Kernel Este Y Motorola Rage Orib No crean que es el HD Este Fecha de copilación Perfecto La verdad 2013 Mirá vos 17 de enero 2013 Fue copilado Muy bien No habito Este Bueno Te aparez listado de cuentas Me imagino que antes no estaba ¿Qué más encontraste? Otra cosa es que antes no se podían jugar en los juegos Importantísimo Esto creo que es la bomba Esto creo que hay que decirlo Este Ice Cream Sandwich Con X86 No se jugaba Ahora vos me estás queriendo decir que Con 412 El tabú Es decir Lo peor que tenía El X86 Se cura Exactamente De empresas como De Midfield Según me comentaste Midfield que tenemos Dos juegos importantes Death Trigger El Death Trigger Y el Shadowgun Exacto Quiere decir que ahora se puede jugar a dos de los juegos Sí Tan famosos Que fueron una de las principales empresas que hicieron Juegos muy conocidos para Tegra 3 ¿No? Es decir Y ahora el Death Trigger 2 para Tegra 4 Este Así que Esos juegos están comprobados Sí Comprobados Gameloft ¿Has probado? ¿Alguno de Gameloft? No Todavía no Todavía no Electronic Arts Sí Ah And Need for Speed Wanted Exacto Anda Y antes no andaba nada No Antes no andaba nada Así que quiere decir que Esto es importante Yo creo que esto Esto es la bomba De este video De la bomba Es esa Así que Este Espectacular ¿Qué otra cosa? También nos aparece Un gestor de archivos Básico Que antes Ah Es verdad eso Antes en Esquit Sandwich No había Un Un administrador de archivos Exactamente Eso me hace acordar Los equipos Nexus Este Un administrador Un simple administrador de archivos Que no lo tenía No Ahora Y ahora Si nos vamos por acá Se trata el comando ¿Vos? Ahí está Archivos Archivos Tiene el mismo icono Que tiene Los equipos de Asus El administrador de archivos El administrador de archivos Lo abrimos Y acá está el administrador de archivos Che la verdad Este Se pusieron las pilas Cambia totalmente El 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 teléfono La verdad Espectacular Este ¿Qué más? Y otra cosa Es el cambio de menú De contactos Menú de contactos Vamos a ver Vamos a mostrar a la gente Contactos Ahí salen Contactos De todas las cuentas Sincronizadas ¿Que antes no te sincronizaban Las cuentas? Antes sí Pero opción Ahora no te deja Elegir las Que solamente Las del teléfono Ahora te muestran Todas las cuentas De todo Todo ¿Estaba el abecedario? No No estaba el abecedario Que el abecedario es rápido Como el de Samsung Exacto ¿Ves? La S Salta la S Está muy bueno eso Recordemos que para Esta ROM Es prácticamente Una Nexus Prácticamente Tiene Muy pocos cambios ¿Y los cambios están buenos? Sí ¿No lo has empezado? No Totalmente liviano El tres círculos famoso Espectacular Espectacular ¿No? Todo el mundo ama El tres círculos Lo bueno que tiene Porque la versión Que se le puede instalar A cualquier dispositivo Bajo una aplicación Que está en el Google Play No posee Las habilidades De estos tres círculos Es decir Es exactamente igual a la vista Pero por ejemplo El círculo grande Muestra las notificaciones Las notificaciones De cuando llega un mensaje Llamadas perdidas Y también si lo giramos Nos muestra un reloj analógico Es buenísimo Buenísimo El menú rápido También es excelente Sí Espectacular Accesos rápidos A todo lo que se necesita A todo lo que se necesita ¿Qué más le encontraste? A la galería Se pueden compartir directamente Vamos a ver Vamos a buscar Galería Galería de fotos Muy bien Por la galería de fotos Este Vamos a seleccionar una foto Vamos a seleccionar una foto Abrimos Vos hablás Del menú superior Exactamente Compartir en El último queda por defecto Sí Tipo acceso rápido Esto no existía No, no existía Yo no lo encontré Ajá Este Y bueno Te sumaron un montón de ventajas Sí Ahora Ahora ¿Vale la pena? Sí A ver Si vos Si yo te dijera Lo compro Y acá en Argentina Ahora vas Lo compras Está Ice Cream Sandwich Pero sos un usuario común y corriente ¿Vale la pena? No, la verdad Si sos adolescente No La verdad que no No sirve No sirve No te sirve directamente Vos lo probaste y no te sirve Ahora Si vos estás seguro que lo compras Lo prendes Y cae la actualización Cambia totalmente Es otro teléfono Es otro teléfono Así que Se puso a trabajar Como quien diría Motorora Exacto Ajá Dentro de Vos sos bastante peor que yo Vos sos bastante dañino Y bastante hacker ¿Te costó mucho el trabajo de instalar una ROM? No Bastante sencillo de instalar la ROM ¿A tu edad? Porque la gente capaz que cree que sos un viejo choto Como nuestro CEO Ariel Corgatelli O a Monal Novel Somos tátomos veteranos Cualquiera que se meta a investigar un poco Lo puede sacar ¿Hay peligro de briqueo? Sí Como Que no se corte la luz Exactamente La misma de siempre La misma que cuando formatea una máquina No se corta la luz Va a traerse un backup Pero es bastante seguro Hay métodos para desbriquearla también Que hay por internet Ah Así que se puede briquear Y se puede desbriquear Exactamente Está perfecto Está perfecto Bueno ¿Algo más para agregar? Igual En la gama En la gama de A ver ¿Cómo te voy a explicar? En la gama de precios Este Sé que los teléfonos son caros Más para un adolescente ¿No? Pero Es bastante accesible En base a todos los celulares Que hay en el mercado Este Lo recomendarías con Jelly Bean Con Jelly Bean Con Jelly Bean Así como está Del 1 al 10 De todos los que has tocado Y De dentro de la gama Bueno Una especie de una gama media Y de 1 a 8 Tranquilamente Sí Tranquilamente Tranquilamente ¿Te gustó? Sí La verdad que es muy buen celular Y el tamaño de la pantalla Está bien Exacto Es cómodo Muy cómodo El acceso directo a la cámara Lo hace Un celular muy bueno Bueno La verdad Yo por lo que estuve viendo La verdad He de decir Que Yo le había dado Un taje alto Con Screen Sandwich Pero era por La potencia No lo voy a comparar Con el teléfono Que tengo acá Porque voy a ganar Y no tiene sentido Está probando Dos gigas de RAM Un quad core pro Contra un mononucleo Con un giga de RAM No tiene sentido Esos wrenchman No tienen sentido Pero He de decir Que es rapidísimo Me encantó Me gustó Este Y dentro De la gama media Y le pondré Un 9 Como quedó Le pondré un 9 Sigo diciendo Que Para la gama media Me gustaría A mí me gusta más ¿No? La historieta De decir Capaz que puedo Llegar a conseguir Un S2 Que tiene Mucha mejor cámara Pero bueno Este Y es actualizable Y hay más comunidad Lo que yo veo Que es la comunidad De Ron Cocina A un futuro Lo veo Lo veo hasta ahí Nomás Pero Si vos Estás contento Vos lo podés usar Ah Para que No juego ¿No? Porque Ahí está Need for the Ah no Lo hemos Desinstalado Me parece Me parece que lo desinstalamos Quedó el icono solo No A ver Si Hay que descargar Voy a entrar The Trigger La cosa es que Que sea creíble ¿No? Vamos a entrar The Trigger La veo que vean Esto era imposible No Esto no La verdad que Entraba al menú Te mostraba el The Trigger Pero se salía Era Bastante Y eso que Estaba habilitado De Play Store Estaba habilitado De Play Store O sea Descargado Y no se podía jugar Ah Buenísimo Vamos por el ingote A ver Vamos a ver A ver Si se ve menos Borroso Ahí Ah no 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 Viste Ahora Viste Viste como es esto Pero Mucho lag No Al principio Un poco Pero una vez que se estabiliza Se estabiliza Se acomoda Y otra cosa Exactamente Totalmente jugable No Y es más Suena bien Tiene buen Perlantillo Si A ver Tiene un perlante muy bueno Me gusta su perlantillo Yo estoy acostumbrado Con la Miligand No la verdad Bueno Ha cambiado La historieta La verdad Espectacular Vamos a salir Bueno Bueno Yo creo que esto Ha sido todo Por el momento Este Ya saben Este video Seguramente Va a estar Expuesto En InfoCertec En el canal de Youtube InfoCertec Arroba Gmail Punto Com Para cualquier mail Bueno Nuestro CEO Y amigo Ariel Corgatelli Arielmcor Arroba Gmail Punto Com A mi Me pueden encontrar En Google Plus Como Arroba Amonal Guión Bajo Y Ariel En Arroba Arielmcor Este Vos querés dejar Un número de contacto En mi Gmail Damaseamonal Arroba Gmail Punto Com Si Para que te pregunte Porque viste Esto es una bomba Porque andan todos los juegos Un Razer Y con Yairi Bien En Argentina Es mucho Puede ser que Ruteo les cueste Así que cualquier consulta Que me quieran hacer Damaseamonal Arroba Gmail Punto Com Damase D-A-M-S A Damase C Con S Con S Con S Con S Monal Todo junto Ay Dios Ese monal De donde sale Che Monal Y uno solo Donde te criaste Bueno Este Bueno amigos Nos vemos las próximas Y gracias